El programa municipal Más Tecnología tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de la calidad de educación en el Cantón Guayaquil a través de la entrega de laboratorios con computadoras conectadas en red. Además, se entrega un software educativo, se capacita a los docentes y se implementa un curso multimedia para el aprendizaje del idioma inglés.